Bienvenido de vuelta al programa. Recibo esta noche con mucho cariño al político dominicano Ramón Ceballo. Un aplauso para él, por favor. Bueno, bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor recibirte, querido Ramón. Es un placer nuestro compartir este viernes aquí en esta tribuna. Gracias, gracias. De tanta audiencia. ¿Llevas mucho tiempo viviendo fuera de la República Dominicana? Bueno, salí en el año 1996, tengo ya 23 años. Sí, sí. Porque yo entre el año 1985 y 1990 hacía un programa de política internacional allí que se llamaba Planeta 3. ¿Tú lo viste alguna vez? Claro que sí, por supuesto. Era un toque de queda. Ah, sí, ¿te gustaba? Sí, por supuesto me gustaba. Yo iba todos los meses a Santo Domingo, querido Ramón. Qué bien. Ahora lo invito, porque ahora la situación está muy interesante. Debería volver, ¿no? Debería volver. Sí. Lo invito. Estuve, gracias, hace 3 o 4 años en el Hotel Jaragua, el mítico Hotel Jaragua. Sí, ya se transformó totalmente. ¿Lo han renovado? No, por supuesto, porque aquel Hotel Jaragua de la Luna, de Colón, ya eso desapareció y se construyó una magnífica obra. Se ha modernizado mucho Santo Domingo y en general dominicano. En términos general, la República Dominicana ha tenido un desarrollo de infraestructura extraordinario. 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 Cuando yo pienso en tu isla de la Española o en esa parte de la isla, veo el malecón y puedo oír el merengue sonando en el malecón y veo gente bailando de noche en el malecón. Sí, así es, realmente así es. Y es así. El dominicano le encanta precisamente poder compartir. Sí. Es sumamente friendly, agradable, amistoso. No es fácil, sin embargo, aprender a bailar merengue, ¿no, Ramón? Es quizá menos difícil que aprender a bailar bachata. No sabía, la bachata es más árdua. La bachata es también un ritmo dominicano y es mucho más difícil, mucho más rápido. Pero ustedes todos bailan bien y todos están alegres. Y la noción de la crisis o la inflación, el desempleo, todo eso se disuelve con un merengue o una bachata, ¿no? Y con un buen trago de ron. Exacto. Sí. Es una maravilla. Definitivamente. Y eso tienen ustedes una sabiduría, los dominicanos. Bueno, hace poquito ha habido elecciones primarias en los dos principales partidos. El partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de Leónel Fernández y Danilo Medina, el actual presidente. Exacto. Y Leónel Fernández, que aspiraba a ser el candidato del partido, ha perdido, pero ha perdido por puesta de mano, por un punto porcentual contra Gonzalo Castillo, ¿verdad? Sí, ha habido, a raíz de concluir el proceso del día 6 de octubre, una discusión alrededor de lo que es la Junta Central Electoral. Fernández dice que le han hecho trampa. Como resultado que Fernández dice que le han hecho trampa. Y hay la percepción en gran medida de que hubo trampa, porque se mantuvo ganando por un largo tiempo. Y solamente en algunas provincias muy pobres de la parte sur, después del proceso haberse concluido a las 5 de la tarde, llegaron unos resultados que alteraron los resultados primarios. ¿Tú sospechas que le pueden haber hecho trampa a Leónel? Es la percepción que hay. No tengo los datos de lugar, pero es la percepción. ¿Y tú crees que a ese partido, al PLD, el histórico partido PLD, ¿no? ¿Le convenía que Leónel fuera su candidato que aspirase a un cuarto mandato o no convenía ni al PLD ni a República Dominicana? Yo creo que a los dominicanos lo que más le conviene en este momento es salir de esa desgracia colectiva. Nosotros somos los que nos inscribimos que hace 20 años un grupo de jóvenes con muchas ilusiones asaltaron las instituciones públicas y la han puesto al servicio del bienestar de ese grupo que ha estado dirigiendo esas instituciones públicas. Es que son muchos años del PLD en el poder. Tiene 20 años. Esto comenzó en el año 96. 96. Tuvo un periodo de receso en el 2000 hasta el 2004. Pero apenas con Hipólito, cuatro añitos. Luego vuelve Leónel en 2004. Ocho años de Leónel. Ocho años de Danilo. Ahora, ¿ha hecho bien Danilo en no ir a la reelección? No, no ha hecho bien. Lo presionaron. Lo presionaron. ¿Quién lo presionó? Las fuerzas nacionales y las fuerzas internacionales. Incluso Mike Pompeo, que es el secretario... Sí, yo también lo presioné, pero eso no sirvió de nada. Pero lo presioné. Hizo una buena presión. Sí. Y también presioné a Leónel Fernández. Presioné a Leónel con una información que realmente tuvo mucho eco. Porque estaba recibiendo dineros que no tenía que recibir, Ramón. Bueno, aquí ellos han estado recibiendo los dos. Sí. Los dos, mire. Pero Leónel más, ¿eh? No sé quién más o quién menos. Sí. Pero una gran cantidad los dos. Fíjese que la República Dominicana, a partir de la toma del poder del Partido de la Liberación Dominicana, tanto de Leónel como de Danilo, teníamos nosotros en el año 2004 una deuda externa de 8.400 millones de dólares. Ajá. Y ahora... Teníamos problemas. Pero ahora tenemos 62.000 millones de dólares y estamos utilizando... Qué horror. ...el 51% del PIB... Para pagar la deuda. No, para amortizar la deuda. El servicio de la deuda. El servicio de la deuda. Se ha multiplicado por 8 la deuda. República Dominicana no ha resuelto un solo problema. Los datos... Han mejorado la infraestructura, han hecho alguna obra pública, pero en el camino han robado. Eso tiene dos puntos de vista. Porque la infraestructura que se ha hecho no ha sido precisamente el gobierno. Allá hay un exceso de unidades habitacionales de clase media alta a alta. Sin embargo, hay un déficit de más de un millón de unidades habitacionales para las clases pobres. ¿Qué es lo que ha pasado? Que República Dominicana, incluso el propio presidente Danilo Medina, lo ha tenido que admitir, que hay fuerzas fuertes, muy vinculadas al narcotráfico, que han lavado dinero en la República Dominicana. Muchísimos. Y han construido enormes edificaciones. Muchísimos narcos. Y muchísimos ladrones venezolanos chavistas. Ahora, te pregunto. Yo estoy de acuerdo contigo en que es bueno que el PLD salga del poder. No sé si va a ocurrir. No sé si va a ocurrir porque creo que Gonzalo Castillo es hombre de Danilo, ¿no? Indudablemente. Danilo va a hacer todo lo posible para que Gonzalo gane. Sí, porque realmente, fíjese que la Odebrecht utilizó a la República Dominicana como punto de distribución de los sobornos a otros países de América Latina. Y República Dominicana, en los primeros años, hasta llegar al gobierno de Danilo Medina, se identificaron unos sobornos por 92 millones de dólares. Un grupo de periodistas internacionales ha hecho una nueva investigación a las obras de Danilo Medina. Y la planta más importante de inversión, que es Punta Catalina, se ha identificado con un soborno de 39 millones de dólares. Así que en lo que se indica precisamente a Gonzalo como parte receptora de esos recursos. Lo lamento mucho. Eso significa entonces que en tu opinión, tanto Leonel como Danilo y como Gonzalo Castillo, todos están salpicados de corrupción. Son del mismo paquete. Todos han recibido sobornos de Odebrecht. Indudablemente. Pero no hay ningún político de gran estatura en tu país que esté preso, ¿no? ¿O sí? Hay algunos sometidos por la presión internacional que se ha hecho, sobre todo de un movimiento social que se conoce allá como Marcha Verde, que fruto de las declaraciones que dio el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Odebrecht en Brasil, pues trajo como resultado que se comenzara una investigación. Por una investigación que excluye a todo el que está cerca de Danilo Medina. Por eso te digo, ¿no? Ninguno de los grandes pesos pesados está preso. ¿Quién fue menos malo, Leonel o Danilo? Los dos han sido iguales de malo. Yo creo que Danilo ha sido menos malo. En eso discrepamos. Bueno, Danilo ha utilizado más recursos para vender su imagen. Utilizaba 10 millones de pesos dominicanos, equivalente a 2 millones de dólares, diario, en promoción, en propaganda, con una serie de cornetas y bocinas en los medios de comunicación. Porque el PLD ha sido muy hábil. Utilizó la técnica que utilizaron los leninistas en Rusia y luego también los hitlerianos en Alemania para bombardear con propaganda y vender una situación que realmente no existe. Leonel es más astuto que Danilo, es más astuto maléfico, creo yo. ¿Leonel es chavista? ¿Leonel Fernández es chavista? ¿Se puede afirmar eso? Ellos formaron parte de ese grupo que en un momento determinado asaltaron algunos países en América Latina, conocido como socialismo del siglo XXI. Pero, ¿Leonel es chavista? ¿Tú suscribirías esa afirmación? No, no, no puedo. No es chavista. No, no, no. Forma parte de esa estructura. ¿Pero está la izquierda de Danilo? ¿Es más radical de izquierda? Es que los dos han utilizado una política internacional semejante. Claro. Semejante. No son de izquierda ni de derecha, ¿no? Antes eran de izquierda. Si hubiésemos partido del origen de ambos, Leonel era más de derecha que Danilo, porque Danilo era miembro del Partido Comunista de la República Dominicana, un grupo radical muy identificado con la China comunista. Ellos llegan al poder por la izquierda y después roban por la derecha. Para robar tienen una voracidad, un apetito. Son expertos. Son tremendos. Quitaron las instituciones públicas y usted ahora no sabe si los ladrones son los que están en las calles, en los barrios, o son los que tienen corbatas en las oficinas. Claro, no. Los que más roban son los de cuello y corbata, por supuesto. Los otros son pequeñas pirañas. Estos son tiburones, querido Ramón. ¿Te parece si hacemos una primera pausa? Entonces, ¿tú no vas a votar por Gonzalo Castillo? Yo tengo mi candidato. Que es Abinader. Que es Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader. ¿A Abinader le ha ganado por paliza las primarias a Hipólito Mejía? El partido revolucionario moderno del que yo formo parte, que soy precisamente uno de esos voceros del candidato presidencial, ha celebrado unas primarias que han sido ejemplares. La celebró en el año 2015 y le ganó a Hipólito con un 80 a 20. Y ahora, cuatro años después, también resulta con un 75 a 20. Abinader. Abinader, sí. Te voy a preguntar por él después de la pausa. Yo sé que tú lo apoyas. Ahora, te voy a dejar este comentario mío en tono de humor. Pero un partido revolucionario, si es revolucionario, ya no es moderno. Porque la revolución es una cosa muy antigua. Sí, sí. Pero, en fin, es revolucionario moderno. Pero somos modernos. Ustedes dicen. Somos modernos. Pero en realidad no son tan modernos. Regresamos después de la pausa con Ramón Ceballos. Un aplauso para él, por favor. Gracias.